Hola, soy Alejandro Nogales, tengo 19 años y vengo de Valencia. Este es el vídeo para la semifinal del concurso internacional de Arroyo de la Luz 2022. En esta ocasión voy a tocar Invocación y Danza de Joaquín Rodrigo. Arroyo Nogales 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.